Vamos a ver directamente el resumen de los 90 minutos, un partido donde el primer tiempo encuentra al Guadalajara un gol, un gol tempranero, un gol a los tres, una presión de Armando González y un remate de Ariel Castro. Ahí vamos a ver la repetición muy pronto, veíamos a Armando ya siempre con sus oraciones. Ahí vemos la presión de Armando y Ariel de primera de zurda, marcaba el 1 por 0, 3 minutos de partido y Guadalajara ya lo ganaba 1 por 0, un partido que ya de inicio se le plantaba complicado, ya Santos había salido a buscar el partido, había salido a jugar, a generar, mostró buenas, acá vemos la primera, es un tiro que Abraham Muñoz logra desviar, es un espacio enorme, habíamos mencionado Jorge que dejaba ahí Guadalajara y esta es la de Piña, que se va desviada muy cerquita y la intención fue buena, pero al momento de definir no logra mucho. Y esta es como la última del primer tiempo que habíamos dicho de Zlatan, no quiso ahí Ariel Castro poder embujar el balón y el primer tiempo se iba con el 1 por 0 para Guadalajara, pero arrancaba muy distinto Jorge el segundo tiempo. Sí, el segundo tiempo arrancaba muy bien el Santos, conseguiría el gol del empate, lo vamos a ver a continuación, esta buena jugada, intervención de Abraham Muñoz, otro aviso, este era el segundo que hacía el equipo del Santos y después en esta se viene un muy buen gol, es el número 239, el anotador, es Roberto Salazar, ahí emparejaba los cartones con este tanto. Después de aquí Guadalajara se vuelve a acomodar bien, vuelve a enchufarse, el ingreso de Diego Modesto con muy buenas cosas, habría también después más cambios, prácticamente los dos equipos hicieron gran cantidad de cambios, decían el conjunto de Santos, nueve jugadores de campo, fueron cambiados, y habría oportunidades para los dos lados, este conjunto del Santos liga con este cinco partidos sin derrota, Guadalajara con esta son tres partidos sin conocer también la derrota, dos equipos que andan bien en el campeonato y que hoy no se pudieron hacer más daño. Sí, ahí va la importancia quizás de este punto por penales, para ver quién se lleva dos y quién se queda con uno. Guadalajara con el punto de recién llega a 20 unidades, en el caso del Santos estaría llegando a 18, y este punto por penales es muy importante.